Gracias, buenas tardes. Con optimismo, el sector público aguarda por el desembolso del denominado sueldo 13 que beneficiará a miles de personas. Bueno, es un poco contento y feliz porque es algo que estamos esperando. El personal de la Contraloría General trabaja contra el reloj en la distribución del dinero del llamado sueldo 13. Algunos empleados lo esperan con ansias para saldar deudas pendientes, otros planifican sus compras de Navidad. Lo lleva alivio porque uno siempre tiene muchos compromisos y más en diciembre. Y las personas que tenemos hijos, también tenemos compromisos con los hijos. Y nada, nos parece súper bien la iniciativa del gobierno de Luis Adivinader de dar el doble ya a principio de mes. Yo lo veo excelente, muy excelente, muy bien. ¿Lleva alivio? Claro. ¿De qué posas? Bueno, porque se supone que los dominicanos, como llamamos el sueldo 13, están esperando ese día para compartir con su familia. Más de 21 mil millones de pesos se entregará en total el gobierno a los servidores públicos. Bien, también, porque después de esa pandemia tú sabes que la gente está un poco estancada. Yo pago mi lío, mi problema, yo pago casa y resuelvo. Sé que tengo que resolver todos los problemas y así es. La Policía Nacional reforzó la vigilancia y protección en puntos de mayor actividad comercial para prevenir robos y atracos. A partir del próximo lunes, la regalía pascual o doble sueldo se pagará a todas las instituciones del gobierno central, así como a las descentralizadas. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al centro de noticias. Gracias por tu reporte, Scarlett Wichardo.